Bueno, te escucho. Mirá, bueno, ante todo, ¿no es cierto?, es una buena noticia para el sector inmobiliario y propietario de inquilinos. Tengamos en cuenta que básicamente estábamos frenados. Con la ley que teníamos no se alquilaba nada. Cuando hablás de la ley que teníamos, ¿es lo que se conoce como ley Lipovetsky o la que se modificó hace poco? No, la que se modificó hace poco, ¿no es cierto? Porque el plazo es a tres años y el aumento semestral es un índice que es muy, muy bajo. O sea, hacía falta, sin ninguna duda, porque estaba paralizado el mercado de alquiler. Pero básicamente está bien, o sea, derogar esa ley, ¿estamos bien? ¿Cuáles van a ser las nuevas condiciones? Ahí te quiero escuchar. Claro, eso es, ¿y después qué va a pasar con el mercado, no es cierto?, lo que ya está pasando. Igual este decreto, hasta ahora, no sé si ustedes tienen otra información, pero recién dentro de ocho días, ¿no es cierto?, de publicar. El 29, sí. Claro. Sí, lo cual ya estábamos firmando todo con el nuevo decreto y frenamos todo y todo. Se postergó hasta el 29, por lo menos. Sí, a todos los contratos a potegas, pero bueno, así nomás. Las nuevas condiciones que dicen, ¿no es cierto?, o sea, volvemos otra vez al Código Civil y Comercial, pero para hacerte la sintético, inclusive, cada uno ya puede decidir el plazo que quiere alquilar, que puede ser cualquier plazo. Si no fija el plazo, ahí sí recién la ley dice, ¿no es cierto?, que dos años para vivienda y tres para comercio. Pero vamos a la práctica. A la práctica, mira, inclusive nosotros como Cámara Inmobiliaria, también estamos en contacto entre todos los colegas, a ver qué vamos a hacer de esto, qué opción vamos a tomar. Bueno, mira, estamos hablando de que los contratos de vivienda seguramente van a ser a dos años. Como era antes. Como era antes, exactamente. Para vivienda, nada de dólares, o sea, por más que ahora sí lo permite la ley, hacerlo en dólares, pero nada de dólares para vivienda va a ser imposible, mientras no tengamos los dólares en el bolsillo, o sea, eso olvidemos, ¿no? Sí. Hay que adaptarse. Entonces, el ajuste, que ahí es donde viene, ahora se puede usar cualquier índice el ajuste. Si bien cada propietario y cada inmobiliaria seguramente lo va a decidir, pero estamos bastante de acuerdo que el ajuste va a ser cada cuatro o seis meses, y según el IPC, que es el índice de peso consumidor, que es prácticamente la inflación. ¿Sería el IPC acumulado de ese periodo? Sí, el IPC acumulado de ese periodo, sí. De todas maneras, ya te digo, cada uno tiene una opinión, yo opino que esa, como ahora es libre, digamos eso, que esa opción tendría que ser para vivienda cada seis meses, porque los ingresos de las personas difícilmente, o sea, los sueldos más que nada, ¿no es cierto?, vayan a aumentarse, por decirte, cada cuatro o cada tres meses. Sí. Aunque algunos dicen, bueno, pero si ese aumento que sea de a poquito, entonces después no es tanto el aumento. Pero bueno, son opiniones, igual yo creo que, insisto, va a estar entre cuatro y seis meses. Eso es para vivienda. O sea, tengamos en cuenta, para comercio, también las mismas condiciones, tal vez ahí sí se pueda bajar a cuatro meses el ajuste, y según este mismo índice. Eso, insisto, va a ser la práctica, el depósito de garantía va a ser un solo mes, la Comisión de las Inmobiliarias también, o sea, no hay nada, y bueno, estamos tratando también de colaborar un poquito, porque sabemos que estamos en un momento complicado. A ver, sí, a partir de los anuncios que se hicieron, porque muchas veces se dijo, bueno, la gente saca del mercado sus propiedades porque no les conviene alquilar con estas condiciones. ¿Han regresado personas que, o sea, propietarios han regresado, han vuelto a hablar con usted como para decirle, mira, ahora las condiciones están mejores, fíjate si podés poner otra vez a consideración esta propiedad, este departamento, este local? Mira, si bien, yo te diría, para ser sincero, no, no, esto es todo muy reciente. Lo que sí se ha dado, yo tenía, tengo inclusive propiedades que están prácticamente paradas, sobre todo comercio, ¿no es cierto?, que tengo precios altísimos, o sea, que me dijo, no, yo alquilo a tanto, sino, bueno, que ahora sí, eso, estamos fijando nuevos precios, después tenían parado también viviendas que están viviendo la gente, o sea, que tienen que renovar, bueno, también ya le estamos descomprimiendo eso también para que tengan su contrato de dos años, estamos haciendo próloga por tres o por seis meses como máximo, y bueno, y hay gente que sí que tiene casa que la tenemos en venta, que como no se vende, ahora sí, esa casa dice, bueno, también vamos a alquilarla, si es por dos años, inclusive algunos dicen, bueno, también la alquilemos por un año y vemos, o sea que va a haber más cantidad, ¿no es cierto?, como todos los productos, yo creo que se habla mucho del tema y es sencillo, porque se asusta un poco el inquilino, ¿no es cierto?, porque dice, uh, ahora me van a cobrar cualquier cosa, no, no le van a cobrar cualquier cosa, o sea, va a haber más oferta, sin ninguna duda que va a haber más cantidad y van a decidir, no es, y lo que tenemos que decir es ser razonable para aquellos inquilinos que ya están en una casa, ¿no es cierto?, para tratar de hacer lo posible que continúen con eso, tenemos la herramienta ahora, así que bueno, esperamos que funcione, ¿no? Bien, esperemos que funcione. ¿Hay demanda?, ¿hay oferta?, ¿cómo está el mercado en general para el mundo, vamos a hablar del alquiler familiar, ¿no?, comercial que es otro universo. Sí, sí, hay muchos pedidos, hay demanda, más ahora cerca de fin de año, ¿viste?, empiezan todos los cambios, no sé, de empresa, gerente, las Fuerzas Armadas, Ah, claro. Viste que acá tenemos nosotros también varias Fuerzas Armadas, así que sí, hay pedidos, estamos teniendo ahora algo, no mucho, ¿no es cierto?, tenemos algo de oferta, pero se alquilan seguida, ¿no es cierto?, ponemos, sobre todo casas, el gran problema que tenemos son casas. Hoy una casa, si te tiro también, ¿no es cierto?, un dato, más o menos, anda entre 180 y 190 mil pesos, no en el centro, sino en Barrincones, Barrio Mariano Moreno, así, ¿no es cierto?, eso es lo que está hoy una casa... Te consulto algo que me estás preguntando acá, sí, Daniel. Yo tengo un contrato bajo la ley, la última, ¿sí?, que es a tres años, ¿puedo modificar mis condiciones de contrato o me tengo que ajustar a que se termine la anterior? Sí, no, no, te tenés que ajustar a que se termine la anterior. Si ya tenés firmado un contrato, se cumple con esas condiciones hasta que termine. No es retroactivo la ley esta, ¿no es cierto?, no podemos volver para atrás. Sí, eso es una buena pregunta, interesante, ¿no es cierto? Ni aún cuando, por ejemplo, puedan estar de acuerdo tanto el propietario como el inquilino, de decir, che, bueno, a ver, terminemos con este contrato y firmemos otro. Sí, 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 eso, cualquier acuerdo de partes, si lo pueden hacer, es un contrato, ¿no es cierto?, que por supuesto tiene que estar de acuerdo. Nos ha pasado que hay alquileres con la ley, ¿no es cierto?, que estábamos teniendo anteriormente, que los contratos se aumentaron una vez por año y con la inflación que tenemos quedó rebajo, que si teníamos una casa que normalmente el mercado está en 100.000 pesos y estaban pagando 40.000 pesos. Se ha hablado con el inquilino y aceptó, y sí, también, vamos a aumentar un poco y ya. Sí, sí, eso ha pasado y no hay ningún problema, pueden hacerlo. Bueno, bueno, veremos cómo avanza esto del decreto, ¿sí?, cómo altera, vos decís que para bien el mercado inmobiliario. Sí, 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 realmente para bien, y un detallecito nomás, para que estén atentos con el tema de venta de las propiedades, un dato le tiro, no sé si es así, para que después en otra oportunidad lo podamos charlar, pero tengan en cuenta que si una propiedad estaba en 50.000 dólares, en el mercado inmobiliario se manejaba según el dólar blue, por decirte 50.000 dólares son, ponerle 50 millones de pesos, ¿no es cierto?, esa propiedad hoy está al mismo valor en pesos, ¿no es cierto?, sigue estando, en dólares realmente no hemos cambiado, pero a cotización del blue está igual, y sin embargo los materiales de construcción y todo subió más del 40%, entonces mientras esté esta cotización del dólar blue así, hoy por hoy ha basado los valores de venta, por ahí no sé si se entiende bien, pero en otra oportunidad le digo, estén atentos a eso, porque es más, algo ya la gente está viendo y aquel que tiene sus dólares ya sale a comprar. ¿Conviene comprar con dólar billete? Sí, mirá, es lo mismo, ¿no es cierto?, porque los precios de las propiedades están en dólares billete o dólar blue, así que, pero este aumento en definitiva, lo que te quiero decir es que este aumento grande que hubo en los materiales de construcción no lo ha absorbido el precio de venta de una propiedad porque el dólar se mantuvo. Bien, bien. Daniel Ascuaga, te mando un abrazo, viejo, gracias por todo. Muchas gracias. Ahí tenemos, bueno.